Saludos viejeraos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, esta vez voy a crear un mazo muy bueno de carga mágica con la quimera gigante, a ver quimera correcto vale pues ha estado un mazo muy bueno está ahora bastante bien si lo tenéis y os gusta yo os recomiendo esta versión he metido bajo bestia y estelar para mejorar un poco contra contra agro y todos estos mazos que te pueblan mucho mesa por ejemplo marioneta y cosas así pues bestia está bastante bien y por lo demás una lista bastante estándar llevamos dos runys que nos pueden dar robo o nos pueden ayudar con las profecías de destrucción para ganar a clerical incluso algún dragónico pero sobre todo contra clerical vale por lo demás mucho mucho robo como veis los destructoras de llamas que caen por cero y también te pueden dar la partida que decide estas cartas, este tipo de cartas que te pueden dar hasta cero, después de ser las fincas muy buenas sirven para romper un amuleto o destruir un bicho que te da o cualquier bicho en el momento pues bueno ese es el mazo vamos a echar unas partitas y vamos a ver que tal nos va ¿no? vamos a ello vale un dimensional, que raro, bueno pues esta mante es una de las mazos más fuertes así que las puestas de llamas no lo queremos, va de ser así no ramoval pero el problema bueno no está mal porque él me juega su turno 2 y yo lo juego a la espada de ser así y el misil mágico no lo que ha jugado en el turno otra vez así que si voy a hacer esto casi seguro no voy a hacer esto y esto se va a quedar muerto así que quiero sacar vale mira el de este estelar puede estar muy bien ¿vale? contra este mazo si podemos sacar de provecho y matar a los bichos por ejemplo ya es suficientemente bueno hecho que vamos pues a sobrevivir intentar poder vencer a su combo si sobrevivir a su combo y matarlo a nosotros con nuestro combo vale la perficacia ahora mismo si os dais cuenta no aplica carga mágica en ninguna de las cartas y tener una carta más tampoco va a significar nada porque tengo turno 2, tengo turno 3 entre comillas, tengo turno 4 así que me la guardo luego lo uso para mejorar un turno 3 por ejemplo que haga un 2-1 y le sacamos un poquito de partida de la perficacia para que aplique carga mágica a más cartas ¿vale? ahora vamos a limpiar eso ahora es su turno 2 ahora jugaremos el conocimiento de manaria y dependiendo de lo que me dé pues juego misil mágico la carta de conocimiento etcétera viva por aquí si no sale la carta de conocimiento que lo mata mejor vale ahora salga lo que salga puedo matar eso así que podría jugar incluso esto pero no vamos a jugar esto y le digo esto siempre va a ser 3 pero esto puede ser más así que vamos a jugar esto limpio de nuevo estupendo vale va a estar la cosa bien más y más el típico doble turno 2 si es claro está bien si no pues nada tendré que matar eso con la rafa de viento tiene pinta de que suba sin jugada cometa de 3 no puedo encadenar así que vamos a jugar bueno siempre puedo jugar esto y esto porque si robo vale vamos a hacerlo así y lo mato con la rafa de viento bueno sacamos la cartita el problema es que no tengo una quimera que se esté bufando con estos turnos le estoy limpiando muy bien pero bueno eso es un pequeño problema porque bueno pequeño es un problema le estoy limpiando le estoy limpiando pero no tengo buen condition me estoy planteando incluso pillar con runy la profeta de la destrucción lo que pasa es que es difícil matar a portals con profeta de la destrucción pero como no tengo nada es decir como no tengo opciones no tengo quimeras gigantes de robo no voy mal podría ser interesante eh pillar esa profeta de la destrucción por lo menos hacer algo con ellas vale esto podría tirar esto y no mato nada no me gusta podría yo creo que si que vamos a jugar a runy voy a coger voy a coger estoy por coger una profeta de destrucción es que robo tengo y es que no tengo quimera vamos a hacerlo esto es lo menos aconsejable vale esto contradimensional es bastante malo pero mirad mi situación no tengo quimera gigante yo quiero matarlo no tengo forma de matarlo entonces digo vamos a buscar algo para poder ganar la partida va a hacer las partidas en turno 8-9 no es una quimera que lo te mata seguro pero bueno vale se ha protegido bastante bien tienes un 4-2 vamos de aquí el problema es que ahora va a venir un 5-5 esta partida no pinta bien eh ahora mismo está la cosa completa vale me gasta una madre de lente me mata y me pega 4 a la cara esto no me sirve estamos a robar eso es cierto no tengo nada de mano buena esto solo destruye de dos o menos todo esto esto tampoco me sirve y pues estoy bastante mal eh bueno puedo desmitir algún daño aquí no esto esto lo veo muy difícil eh no he tenido más cartas como la gracia incandescente ahora me va a meter muchísimo daño tiene un 5-5 la partida yo diría que ya la he perdido vale no he tenido la quimio desde el principio que hubiera dado igual porque yo creo que seguramente en turno 8-9 me matara puede quedar antes no creo pero en turno 8-9 me mata seguro la forma si pensáis que me he equivocado en alguna juganda podría haber hecho algo en un turno que no lo he hecho yo siempre lo agradezco a la caja de comentarios aunque sean partidas que te dan una paliza pero siempre a veces no hacemos la mejor jugada porque pensamos de alguna forma tenemos miedo o lo que sea y eso ya va a pasar por mucho eso mira mira madre mía muertísimo me va a matar en turno 8 como he dicho a ver estos se quedarían atrás muchos pero el problema es que no me quedan más y tengo que disparar todo aquí no se quedan 5 es que no veo como ganar la partida y ahora me mata nada da igual me equivoco con el chifo pero bueno aunque limpiar a esto me moría igual bueno esto ha sido una paliza vale no he tenido las herramientas buenas para ganar la partida me han faltado cosas no he picado mucho a carga mágica pero bueno a veces pasa no os amarguéis el mazo de marionetas está muy fuerte está muy roto aunque hubiese tenido mejor mano si no el resultado puede que fuera el mismo incluso así que no vale otra partida y ya está balón clerical clerical normalmente es bastante favorable a menos que salga muy muy agresivo que puede pasar y te revienten salgan tienen mucha mesa no tengan suficiente removal te vayan pegando presión 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 y te acaban matando con los traseros si te pasa eso está en problema vale como no tengo nada en turno 2 voy a jugar esto para buscar opciones vale aunque solo aplique carga mágica aquí como no tengo nada que jugar ahora tienen dos buas voy a jugar uno pero como no tenía realmente nada de hecho no lo quiero jugar pero para mí si no me hago algo que pueda pasar pues esto no puedo destruir una edad o menos vale no es la edad o menos del mundo pero va hago algo Leones. A ver, nos quedamos esto. Guardamos aquí los destellos estelar para intentar, mire, el destellos estelar en este enfrentamiento puede venir muy bien, porque hay algunos tonos de león, 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 por ejemplo tengo una de las otras leones, son dos, y con el destellos estelar leí, que guay. Vale, le puedo limpiar a este león. Vale, esto primero, para que ahora, y esto segundo suyo. Ya vamos buscando aquí más cositas, ya no son las mismas cosas, ya son tres cosas que buscamos. Ahora, el búho es perfecto, juegas al búho, matas a un bicho, juegas ráfaga de viento, y esto, madre mía. Aún así creo que lo voy a jugar igual. Vale. Porque no puedo hacer ninguna jugada mejor. Para no hacer nada, a ver. Podría no hacer nada, pero al haber hecho eso, aquí pueden ser combinaciones de daño interesante. Este video ahora es hacer una quimera tan gorda, tan, tan gorda, que le reviene. Si no, 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 no. Pero me juego el destellar este león para matar un solo dodo, el siguiente león ya van a ser 44 y le voy a poner a sacar jugada. Y esto, como remueva al individual, me viene a dejar aquí, que se puede hacer. Es un gasto muy pesado, vale. Ahora me llega a la mesa de los baos, que tiene en la mano, y me humilla. Pero no creo que eso sea... Que las lana van a ser 44 ya. Vale, vale. Vale, vale. Que sí, que... A ver un bicho, eh. Un problema, eh. Un problema. Pazado, podré matar a ese, ya he bajado el de estos 4, pero no puedo apagar. Pazado, pazado, pazado. Pazado difícil esta partida, eh. Algo de estos. Está gastando la bolucha nada más. Vale. 2-2. Esto hace... 2-3. 2-3. Es un 5. Un poco con 2. 2-0. Dos. Dos. Tres. Ya está. Bueno, lo bueno es que si ente tu no paga más, es una jugada fuerte, eh. Vamos a jugar el asalto de los golems, jugar un golems, un defecto. Lo bueno de eso, hay algo muy bueno que es que no me puedo pegar con más de dos de a nada. Y me puedo poner más de dos de a nada, vale. Y que si consigo que esto suda 20, que va por 15, eh. Puedo ganar, eh. Puedo ganar, eh. Puedo jugar... Esto no lo voy a usar, eh. Porque lo puedo usar para el turno o la quimera. Lo que si voy a usar es... Bueno. No sé. Es que ya salen como a 4 o 4. Es una tontería matársela. Pero claro. También es verdad que si... Si no uso esto aquí ya... No, vamos a volarlo. Si me puedo evolucionar una vez. Tengo bichas. Tengo 18. Tengo que llegar a 20, eh. ¿20? Ok, no me he caído. Ante 7-7 o algo así. Ah, esto es un problema. Porque puede meterle mucho. Falta un daño. Realmente. 19. 20. Ahora si, ¿no? Son de 16 por 20. ¡Se has listado! Pues... Si hay que hacerlo. Hay que tener en cuenta. Yo creo que jugar los 3 templos es un error. Porque te mitiga el daño máximo. Es decir... Tú con 2 templos puedes hacer 12 por turno con los leones. Con 3 templos eso va a ser 8. Sin contar algo por el final, ¿vale? Entonces... Al haber jugado tanto templo, yo creo que para él ha sido un error. Y es lo que a mí me ha dado tiempo extra para poder ganarle. Bueno. Vamos a echar otra vez. A ver. Vale. Finalidad. Dimensional, dimensional, dimensional. Esto puede estar muy bien. Esto tampoco está mal, pero... Mmm. Vamos a buscar cada vez. Me va a quedar esto simplemente como remol. Esperemos a sacarle provecho. Vamos, primero. Yo creo que sí que lo vamos a hacer. Ahora no hacemos nada. Vale. Esto no me mata nada. A menos que mi esposo 2 a 1. Y yo se lo limpiaría. Evidentemente. Lo robamos, seguro. Y luego con esto intentamos limpiar, ¿no? Esa es más o menos nuestra estrategia. Tenemos un poquito de suerte para robar la pinta. Necesitamos un poquito de suerte. Aunque también jugar al destructo está muy muy pronto. Puede ser muy bien. Bueno, vamos. Luego Rooney. Para robar. Yo creo que sí. Robar, robar, robar. Y intentamos orientar a doble destructo de llama. Y con suerte químico. Yo creo que lo que hice en la primera partida. Intentado orientarlo a la otra carta. A la profecía de destrucción. Es inviable porque al final nunca la podemos jugar. Porque si te va a matar, te va a matar a alguien. Mirad, lo único es de salvar a la quinta. Pues me he pegado. Duele. Mira, le vamos a sacar valor al destello. Vea. Vea. Este es uno de los razones para llevar esto, ¿no? Vamos a matar. Ahora jugamos a Rooney. Le volcamos a Rooney. Le pegamos a lo que saque. Matamos. Pero ya me disminuye. Ya hace más daño. Los destructores. Este es lo importante. Además, vamos a intentar bajar a los dos en el mismo turno. ¿Por qué? Para que no pueda hacerme jugarle un turno destructado. Me lo convierte en osos. Si lo juego el siguiente turno, otro destructado. Me lo convierte en osos. No quiero eso. Ah, eso es bueno. Se mueve igual. A menos que se ponga el de guardia. Entonces... No se muere. Y luego, así... Se puede clonarse... Este es el de... Que pegue al guardia. A ver, las opciones que tengo. Puedo limpiar. Limpiar los dos. Y no hacer nada más. Es una opción que no me gusta. ¿Vale? Por lo que no me... Está por las manos. Me dice... Mira. Voy a aplicar carga mágica por los dos en el turno. Por una vez, ¿vale? Pero esa carta en el futuro me va a salir para robar. Voy a robar muchísimo. Mucho, mucho con las manos y con esto. Tanto robo de base a que los datos para que sean muy baratos. En turno 7. 8 como muy tarde se los voy a dar. A ver, Pinaria. Pinaria. Pinaria significa que tengo el rol, eh. No, pero en nuestra evolución se va a dar. Y la gasta para que sea más dura pueda dar. No, la va a gastar para ver. No, la va a gastar para ver. Esa es muy agresiva aún. Esa es muy agresiva aún. Esa es muy agresiva. es sonido. A ver, esteOS ha de lado. De... De... De guau. Vamos a matar detrás. Y vamos. Más. Vamos. No importa. Y por cero no hay nada, pero no hay 1 a 1 tampoco, el problema no va a ser los 1 a 1, el problema es su turno 8 o 9 que me van a pasar a matar. Lo bueno es que tengo el asalto de los golen, y con el asalto de los golen le puedo hacer bastante daño. Esto cuando lleva 4, si juego una más se activa. Osea, 4 esto la verdad es que sale muy muy bien, lo malo es que eso te le da la cara. Con el asalto lo vamos a hacer. Por eso turno 7 no me voy a mandar. Mira, como he dicho, en turno 7. Ahora jugamos el asalto de los golen, ponemos un 3-3. Limpiamos, jugamos de cero. No. En ningún condición va a ser estos bichos, por la quimera gente no viene. Por lo menos, con 2 no me, o lo que he dicho antes, 2 no me los puede convertir en osu. Vale. A ver, opciones. Lo puedo llegar a jugar por 4. Y me gusta más. Esto es lo bueno. ¿Cuántas? Más o las 5. Solo sale uno. Crescendo un poquito, para que él no sea tan fácil que me mate. Vale. Con su orchis, porque con los orchis pueden atacar 3. Vale. Tal con esto paro 2 de los 2 atacantes. El problema es que voy a tener más marionetas. Y las va a tener. Va a poder matármelo todo y matarme con orchis. Si solo tiene no alemán. ¿Tiene no orchis? No. No. No ha tenido orchis. Pues marionetas sí, seguro que tiene que sobrar. Hemos ganado. Doble 7-7. A ver, suficiente. No necesito la quimera. Y ahora lleva la partida. O vamos a echar la última. Vale, un imperial. Imperial. Imperial no está mal. Vale. Esto puede que esté bien contra imperial, ¿vale? Me lo voy a ganar. Entonces son muchos con hasta 3. Aunque es cierto que con esto se va a gustar. Pero prefiero... Mira, algo como hay mucho así. Un ratito. Algo que pueda jugar en turno 2. Aunque no gana nada, pero por lo menos... No hay nada. Voy a jugar en la casa. Hago 1-2. 1-3. 1-4. Este mismo. Un poquito. Luevelo. Más pico. Pues se cogerá. Siendo el único, yo no hago el 3-4. Aunque a veces... Es un poco inútil, ¿no? Un poco inútil el 3-4. Pero... Contra runico lo mejor es bien. Porque puede... Lo más seguro es que sea de quimera. Como yo. Puede que sea un ded de runico basado en bichitos. Como algún de rune. Esto es más raro. Entonces... Te suele comenzar con el 3-4, ¿no? Para... Ahora saco bicho, saco bicho... Pues sí. Pero bueno. Vamos a limpiarle antes de que se tarde. Me saco mucho valor. Porque soy primero, ¿eh? Si fuese segundo... Me hubiese comido 3-4. Supongo que es lo que juega ahora. No juega nada. No juega nada. Nada. No juega nada. Vamos a robar. Sale ya una quimera. Ah, aquí está. No. 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 No me lo puedo matar con eso. ¿A esto le puedo salvar más valor? A ver. ¿Cómo sería sería? 1 3 derrubar, bueno, yo creo que sí que esto me lo voy a dar aunque realmente, a ver, vamos a pensar que el más valor le puedo sacar a esta de Serafiguista, puede romper cualquier cosa, pero esto puede romper cualquier cosa vamos a ver, yo creo que sí que es uno, perfecto saco mucho provecho a la carga mágica, tengo muchas cosas y solo me ha puesto un bicho esto es mejor que usarlo para turnos, que me está quemando picho ¿cuándo carga lleva? pues llevamos dos cargas ahora podríamos robar bueno, primero esto, luego robar un poquito profecías, no, profecías mejor cargar no quiero jugar nada con esto solo me tengo una carta me voy a guardar las evoluciones porque seguramente algún búho sacaré con tanto robo, bueno, esto voy a robar dos esto voy a robar dos esto voy a robar otra vale, eso he hecho muy bien guardando las chifras, todavía he matado cualquier cosa, ¿verdad? que ahora sería perfecto, me sale ese loto ramado vale a ver, de aquí hay algo que... vamos a tirar esto primero vale vamos a tirar 4 por otra esto mata a un bicho gordo y por eso he hecho por eso guardar la evolución en el aim por elante ahora luego, ahora pues volveremos a robar porque no, todavía no lo mato llevo 13, 13 años ya la quimera es bastante bien probamos, darnos de hielo es difícil de matar para él al principio necesitaría algo como el lancers vale pero bueno, eso es con un turno bastante malo para él bueno, llena así que fue muy perfecto vale esto bien vamos a robar primero vamos a robar primero y atacar ¿cuánto lleva? ¿cuánto lleva? ya, os lo vamos a robar ¿cuánto va a nuestra quimerita? a 16 16 es un buen número creo que hay otra quimera pequeña son las 3 esto es muy gordo este turno va a ser otro turno de transición vamos a limpiar muchas cosas vamos a robar y ya el siguiente turno y ya el siguiente turno o limpio con la quimera pequeñita que se han buffado bastante o directamente lo mato con esto es un gordo está en plan no creo que le pueda matarlo con la quimera ¿vale? el bicho este lo tiene que matar pero si, si me voy a matar quiero que os doy cuenta de la diferencia de Draug mira, esta carga aquí está vale, perfecto vale, esto primero supongo que esto es de 8 esto es de 4 ¿puedo jugar de los hechizos? no, vamos a jugar esto vamos a jugar esto para hacer hueco bueno, vamos a hacer hueco primero con esto esto me da más cartas pero esto es directamente vamos a jugar para jugar esto esto aquí y esto que me quema cartas bueno, no da igual si ya tengo lo que hicieron ahora él tiene que matar este 7-7 y aún así mi quimera ya mete a 22 23, ¿vale? con el tercero vale vale, pues está muerto pues puedo decir daño infligo por el hechizo ni alfactor, ¿no? un poquito vale no le voy a matar el bicho pero el chaval porque hace uno y el resto es pues así va este mazo como veis es un mazo bastante competente bastante bueno bastante bueno que llega siendo jugable desde hace ya bastantes expansiones así que este mazo de quimera gigante con carga mágica si os ha gustado por lo que podéis usar si os ha gustado el vídeo podéis darle al like podéis seguirme en youtube para saber cuando subo un nuevo vídeo y mucha suerte en vuestro camino ligeros adiós y